¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que prende las alarmas y los focos rojos en nuestro país. Y es que ya no queda duda que el Instituto Nacional Electoral está al servicio de intereses particulares que no buscan el bienestar de todas y todos los mexicanos. Porque los consejeros del INE encabezados por Lencho Córdoba y Ciro Murayama le acaban de pegar un golpe brutal al presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido Movimiento Regeneración Nacional. Al arrebatarle las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón de Guerrero y Michoacán respectivamente. Y es que los consejeros ni siquiera tomaron en cuenta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde le daba palo a estos personajes que al final buscan de todas las formas posibles bloquear a la Cuarta Transformación. Obviamente el presidente Andrés Manuel no se quedará callado ni de brazos cruzados y por ello anunció un as bajo la manga, una reforma al Instituto Nacional Electoral para que se acaben de raíz estas problemáticas que estamos viviendo. Porque lo más importante es defender a nuestra democracia de corruptos como Lencho Córdoba y de Ciro Murayama. Pero esto no solo se quedó aquí, sino que también el presidente estará buscando destituir a todos los consejeros que como ya vimos están al servicio del prianismo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con Félix Salgado Macedonio? ¿Y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Lencho Córdoba? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, la decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral el día de ayer de retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, atenta en contra de nuestra incipiente democracia. Porque nos demuestra que el Instituto Nacional Electoral está cotado por consejeros corruptos que están al servicio del viejo régimen. Y aquí tenemos un video explicativo de lo que sucedió el día de ayer en este hecho que sin lugar ha despertado la indignación de muchísimos mexicanos. Que queríamos ver un cambio profundo en nuestro país, pero que al final los consejeros nos demuestran que falta muchísimo por hacer para acabar con la corrupción en México. Veamos el video. Chiro Murayama, a favor. Con seis votos a favor y cinco en contra, consejeros del INE resolvieron sancionar a Félix Salgado Macedonio con la cancelación del registro como candidato al gobierno de Guerrero, en el marco del proceso electoral 2020-2021. Al iniciar la discusión del proyecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteró y aseveró que el Instituto no está en contra de nadie ni de ninguna fuerza política o algún actor político. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución, aseguró. El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario, simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución. Nuestro compromiso con la equidad, imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen, porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas. El INE como árbitro de la contienda está por encima de las partes y haremos que se cumpla la ley, ni más ni menos. En la lectura del proyecto, la consejera electoral, Adriana Favela, propuso aplicar el 200% de multa sobre el monto detectado en gasto de precampaña, es decir, 19 mil 872 pesos, y retirar la sanción de no permitir el registro de candidatura, iniciativa que se descartó con la aprobación del proyecto. Y es que familia, así como lo escuchan, esto es lo que realmente despierta la indignación de todas y todos los mexicanos, porque el monto que supuestamente se gastó Félix Salgado Macedonio en su precampaña, y que no se pudo demostrar, son 19 mil pesos, así como lo escuchan. Es por ello que también el mismo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sugirió al Instituto Nacional Electoral que le regresaran la candidatura a Salgado Macedonio y a Raúl Morón, porque al final se extralimitó el Instituto Nacional Electoral en imponer esta sanción de retirarle las candidaturas, y fue extremista. ¿Por qué no lo hicieron cuando vimos el caso Monex? ¿Por qué no lo realizaron en el caso Odebrecht? ¿Y por qué? Cuando se trata, pues, de Morena y de la Cuarta Transformación, ahí sí quieren aplicar todo el peso de la ley. Y no se confundan, familia. Aquí lo que queremos es que se respete nuestra Constitución, pero lo que estamos viendo, familia, es que el Instituto Nacional Electoral juega en el equipo de los contrarios de la oposición, y no es imparcial como lo marca la propia Constitución. No que Lencho Córdoba respeta a nuestra Carta Magna, no que está al servicio de las y los mexicanos, esto no se demuestra. Y este es un duro golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Movimiento Regeneración Nacional. Y no solamente esto, sino que el INE le dio un tiempo fatal a Morena para que cambie de candidato. En el caso de Guerrero, solo dos días. Y en el caso de Michoacán, cinco días. ¿Por qué esa diferencia si se trata del mismo caso? Y otra cosa, el INE se extralimita y le pide a Morena que solamente una persona puede ser elegible en el caso de Guerrero. Pues entonces ellos ya también son partido para poner candidato o qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué no se respeta lo que el mismo presidente del tribunal mandata, José Luis Vargas Valdés, que dijo a través de sus redes sociales y le insistió al INE que violó el derecho político de Félix Salgado Macedonio y del Raúl Morón. Y por ello sugirió de manera tácita que el INE debe devolver la candidatura que les retiró a los candidatos de Morena, a los gobiernos de Guerrero y Michoacán por no reportar sus gastos de pre-campaña. Aquí tenemos este tuit que es explicativo de lo que les platicaba. Así, disparates en el INE México. Monex, 4.600 millones de pesos para Enrique Peña Nieto. Sanción, multa. Pemexgate, 1.400 millones de pesos para la bastida Ochoa. Sanción, multa. Amigos de Fox, 91 millones de pesos. Sanción, multa. Félix Salgado Macedonio, 11 mil pesos. Sanción, retiro de la candidatura. Por ello es que el presidente Andrés Manuel el día de hoy salió con todo. Se le fue encima a Lencho Córdoba y a Ciro Murayama y comentó lo que muchos mexicanos pensamos. Que el retiro de estas candidaturas, aún más que es un golpe para Morena, es un atentado a nuestra democracia. Porque nos demuestra que los consejeros del Instituto Nacional Electoral son omnipotentes y se están pasando las reglas por el arco del triunfo. El presidente Andrés Manuel señaló que la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de no devolverle la candidatura a los aspirantes a la gubernatura de Guerrero y Michoacán es un atentado a la democracia. Durante la conferencia, el mandatario apuntó que la democracia consiste en dejarle las decisiones a la ciudadanía para que elijan a sus gobernantes, por lo que consideró que el fallo del organismo electoral va en contra de ese principio. López Obrador confesó en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva esta situación, pues criticó que se les haya retirado las candidaturas por fiscalización de 12 mil y 19 mil pesos, a pesar de que señaló que no se trata de la última instancia para apelar el veredicto de Lino, hizo un llamado a mantener la paz. Y aquí está, familia, lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque así como lo escuchamos, pues al final la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es ahí donde se resolverá si le regresan la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón. Sin embargo, pues ya hizo perder tiempo a Morena en la candidatura y además se está generando, pues en la sociedad, pues esta idea de que el presidente está en contra del INE, cuando de lo que está en contra es de la corrupción que existe y que todos sabemos impera en este organismo. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. Hay que serenarse también en todo. Yo ayer dije que ya se iba a terminar el periodo del presidente y de dos consejeros, pero no, me equivoqué, concluye su periodo hasta el 23. Y también me equivoqué porque dije que estaban sancionando a Félix por 150 mil pesos y resulta que no, son 19 mil. Ya el candidato de Michoacán, Morón, creo que por 12 mil, o sea, dos gobernaturas o dos candidaturas canceladas, una por 12 mil y la otra por 19 mil pesos. Entonces, nada más lo aclaro. Desde luego todo esto lo tiene que ver el tribunal porque no es todavía la última instancia. Y opinando porque se trata de la democracia y sobre eso sí voy a opinar siempre, me ofrezco disculpas porque sí me importa mucho la democracia. Creo que se debe de respetar la resolución del tribunal en el sentido de que puede haber una sanción pero no quitarles el derecho de participar es un derecho constitucional pero además si vamos al fondo ¿qué es lo que importa? En la democracia manda el pueblo Demos es pueblo Kratos es poder es el poder del pueblo el pueblo es el soberano no los aparatos las estructuras el pueblo es el que decide en la democracia es el que manda se establece hasta en el artículo 39 de la Constitución el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar hasta la forma de el gobierno el pueblo es soberano entonces ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida? ¿por qué no se le deje al pueblo de Michoacán al pueblo de Guerrero que decidan? si son este malos ciudadanos ¿quién no puede el pueblo calificarlos reprobarlos o elegirlos? pues ahí está familia esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López orador y es completamente cierto por ello contempla una reforma ante el INE para digo al INE para que haya una democracia y justicia que se aplique realmente creo que se debe de respetar la resolución del tribunal en el sentido de que puede haber una sanción pero no quitarles el derecho a participar por ello familia pues es que el presidente decidió pues tomar esta acción que no se puede permitir que no podemos volver a ver que se vulnere la voluntad de las y los mexicanos también anunció que está en análisis el que se renueve a todos los consejeros del INE porque ya vimos que le dan la espalda al pueblo aquí está ante la pregunta expresa sobre si estaría analizando una reforma del que renovaría a todos los consejeros del INE López Obrador dijo que este se está analizando esta está en análisis si conviene a la democracia se hace todo lo que sea bueno para acabar con la corrupción para dignificar al gobierno para que haya democracia y justicia obviamente también Félix Salgado Macedonio dio a conocer que va a impugnar y anunció Salgado Macedonio que pues irá ante el tribunal electoral y que él será muy respetuoso de lo que decida este consejo el tribunal electoral porque al final pues se tiene que dar la última palabra se tiene que dar la última batalla y esto es lo que ha quedado claro por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y también de Morena porque no podemos permitir que Lencho Córdoba y discúlpenme pero es la verdad que Lencho Córdoba y Ciro Murayama se salgan con la suya y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima